Hasta el otro día, dime si, que cuando cae la noche y no caería en el sol, si me piste, sexo, sudor y cala, dime si, se pasa igual que a mi, que cuando cae la noche y no caería en el sol, me acuerdo de aquella noche, me acuerdo de que ya no...